Malas noticias para la OTAN. Rusia recibe nuevos Sub-57, T-14 Armata, T-90M y robots de combate. La Fuerza Aérea de Rusia recibió un nuevo lote de cazas de quinta generación Sub-57. La Fuerza Aérea de Rusia ha recibido el siguiente lote de cazas de quinta generación Sub-57 construidos en el marco del pedido estatal de defensa de 2023. Así lo informa el servicio de prensa de la Corporación Unida de Aeronaves. La fábrica de aviación de Komsomols Konamur ha entregado a los militares rusos el último lote de cazas furtivos Sub-57 de este año, como se suele decir, bajo el árbol de Navidad. No se ha revelado el número de aviones del lote, pero la Corporación Unida de Aeronaves Subraya que se ha cerrado el programa de producción de este año y se han entregado todos los aparatos estipulados en el contrato. Esto se aplica tanto al Sub-57 como al Sub-35S. Cabe señalar que los aviones de combates se han ensamblado en una nueva línea construida en la planta aeronáutica en el contexto del aumento de los volúmenes de producción en serie. El lote anterior de cazas Sub-57 fue entregado a los militares rusos a finales de septiembre. Hoy se está renovando la producción. Ya en 2024 se pondrán en funcionamiento una serie de instalaciones en el marco de la ejecución de los proyectos de reequipamiento técnico previstos en el Programa Estatal de Desarrollo del Complejo Militar Industrial para la producción en serie del avión de combate Sub-57. Dijo Yuri Esliusar, director de la Corporación Unida de Aeronaves. El Sub-57 es un caza polivalente ruso de quinta generación diseñado con tecnología de baja visibilidad en la escena de diseño de Sukhoi. El caza está diseñado para destruir objetivos aéreos, terrestres y marítimos utilizando sistemas de defensa aérea, reconocimiento de largo alcance, así como puede destruir el sistema de control aéreo del enemigo. Puede combatir en solitario y dentro del concepto de campo unificado. Rusia está mejorando la potencia de fuego del tanque T-14 Armata. Se está trabajando para aumentar la potencia de fuego del nuevo tanque ruso T-14 Armata, el resultado estará pronto, por lo que se avecinan las cosas más desagradables para los adversarios de Rusia, declaró en una entrevista a Ria Novosti Sergly Chemezov, director general de la Corporación Estatal Rostec. El T-14 Armata se convertirá en un arma aún más formidable en el futuro, continuamos los trabajos que aumentarán significativamente su potencial y potencia de combate. Pronto veremos el resultado. Por lo tanto, se avecinan las cosas más desagradables para nuestros adversarios, señaló el jefe de Rostec. Añadió que el tanque en sí está listo, lo fabricamos hace tiempo. El tanque es precioso, tiene los últimos sistemas electrónicos, tiene un sistema de control de fuego de última generación. La tripulación está lo más protegida posible, se encuentra en el casco en una cápsula blindada independiente, señaló Chemezov. El director general de la Corporación Estatal también expresó la opinión de que el T-14 Armata ya está una cabeza por encima del Mercaba, que fue posicionado como superprotegido, pero en realidad tiene una protección, de hecho, al nivel de un vehículo blindado pesado, esto es ahora evidente en Palestina. Como dijo con anterioridad a Ria Novost y una fuente informada, los tanques T-14 Armata se han utilizado en la zona de la Operación Militar Especial para disparar contra posiciones ucranianas, pero no han participado en asaltos directos. Los expertos militares suponen que el tanque T-14 Armata recibirá un cañón de 152 milímetros. Los primeros tanques estaban equipados con un cañón liso 2A82, un C de 125 milímetros. Además, recibieron un cañón antiaéreo con ametrallador Accord, que es manejado a distancia por el comandante o el artillero, y un cañón PKTM emparejado con el cañón. Equipar el tanque T-14 Armata con el nuevo cañón mejorará significativamente su potencia de fuego y lo hará más peligroso para el enemigo. La Operación Militar Especial es una excelente oportunidad para que la industria de defensa rusa compruebe en la práctica el rendimiento de las armas, identifcociente intelectual ue las deficiencias existentes y las corrija con prontitud. A lo largo de casi dos años de operaciones de combate, la industria de defensa rusa ha mejorado significativamente su eficiencia y productividad, como señaló anteriormente en su discurso el presidente ruso Vladimir Putin. El T-90M es el mejor tanque del mundo. El carro de combate principal ruso T-90M es el mejor carro de combate fabricado en serie del mundo, declaró Sergei Chemezov, director general de la Corporación Estatal Rostet, en una entrevista a Ria Novosti. Ahora mismo, los tanques T-90, nuevos y modernizados, así como los T-72 y T-80 prundamente modernizados, están operando principalmente en la zona la Operación Militar Especial. Estos tanques están realizando un excelente trabajo. El T-90M es actualmente el mejor tanque en producción en serie y en servicio en los ejércitos del mundo. Es superior a muchos modelos occidentales, y los expertos occidentales así lo reconocen, declaró Chemezov. El tanque T-90M es una prunda modernización del T-90 con mayor protección y mejores características de combate y rendimiento. El tanque está equipado con un nuevo módulo de torreta de combate con un camión de 125 milímetros, un sistema de misiles guiado y un sistema digital de control de tiro altamente automatizado con varias miras. Uralvagon Zavod parte de Rostec, envía regularmente nuevos lotes de tanques T-90M para su uso en la zona de la Operación Militar Especial. En las últimas variantes, los tanques han recibido una protección dinámica integral. Ahora toda la torreta del tanque, toda la parte delantera del casco, todo el lateral y la popa están cubiertos con sistemas de protección. Los sistemas rusos de misiles antitanque Crisantemo y Kornet penetran en los tanques alemanes Leopardes de cualquier lado. Los sistemas rusos de misiles antitanque Crisantemo y Kornet penetran en los tanques alemanes Leopardes de cualquier ángulo, declaró en una entrevista a Ria Novosti el director general de la Corporación Estatal Rostec, Sergei Chemezov. Este es otro mito. Arden muy bien. Nuestros sistemas de misiles antitanque Cornet o Crisantemo penetran en el mismo Leopardes de cualquier lado, dijo Chemezov cuando se le preguntó si era cierto que los tanques occidentales están mejor protegidos. Señaló que los tanques occidentales de las Fuerzas Armadas de Ucrania han empezado a equiparse con sistemas de protección dinámica adicional de fabricación soviética para mejorar sus posibilidades de supervivencia en el campo de batalla. El jefe del Ministerio de Defensa ruso, Sergei Shoigu, declaró ante una junta ampliada del Ministerio de Defensa ruso que las tropas ucranianas perdieron 37 Leopard durante su contraensiva. Rusia probará el nuevo robot de combate BMP-3 en la zona de la Operación Militar Especial. Rostec planea probar un vehículo de combate de infantería BMP-3 no tripulado en la zona de la Operación Militar Especial. El nuevo vehículo de combate de infantería no tripulado de Rusia será probado en condiciones de combate, declaró en una entrevista con Ria Novosti el director general de la Corporación Estatal Rostec, Sergei Chemezov. Ahora el vehículo está siendo sometido a pruebas, tras su finalización, creo que será probado en la zona de la Operación Militar Especial, dijo el director de la Corporación. Subrayó que se trata de una técnica prometedora que eliminará el riesgo de golpear a la tripulación en las zonas más peligrosas. Planeamos poner el kit de control remoto no solo en el BMP-3. En un futuro próximo, por ejemplo, el cañón antitanque autopropulsado 2S-25M podrá equiparse con dicho kit, añadió Chemezov. Una versión robotizada del BMP-3 con el módulo de combate sin Ipsa ha sido desarrollada por la empresa VNI Signal, que forma parte del holding Complejos de Alta Precisión. Este vehículo de combate puede funcionar sin tripulación. Lo controla un operador a distancia desde una estación móvil, pero para la nueva versión robotizada basta con una tableta electrónica. Complejos de Alta Precisión parte de Rostec, ha mostrado por primera vez al público un robot de combate basado en el BMP-3 en el Foro Técnico Militar Internacional Ejército 2022. Según declaró en una entrevista a Ria Novosti el primer subdirector general de Rostec, Vladimir Artyakov, la corporación estatal probará en diferentes condiciones el complejo de robotización Prometeo para vehículos terrestres. Según VNI Signal, la robotización se consigue instalando actuadores eléctricos en los mandos utilizados por los humanos. De este modo, el vehículo blindado pasa a estar opcionalmente tripulado y puede utilizarse tanto en versión con tripulación como sin ella. Los asientos de la tripulación se mantienen. Rusia ha creado un nuevo dron Kamikaze Supercam, se está probando. Rusia ha creado una nueva munición de merodeo Supercam con un alto grado de defensa contra los sistemas de guerra electrónica, declaró Sergei Chemezov, director general de la corporación estatal Rostec, en una entrevista a Ria Novosti. En el momento actual en el contorno de Rostec está creando otra serie de vehículos aéreos no tripulados Supercam. Está disponible en versiones de reconocimiento y Kamikaze. El dron Kamikaze Supercam ya está siendo sometido a pruebas, demostrando las características técnicas establecidas, dijo Chemezov. Precisó que una de las características de los nuevos drones es un alto grado de protección contra la guerra electrónica, es decir, es difícil suprimirlos. Según datos abiertos, los drones Kamikazes rusos de la serie Lancet han demostrado su eficacia en la zona de la operación militar especial. Demuestran un alto grado de eficacia a la hora de destruir a los efectivos y equipos de las Fuerzas Armadas de Ucrania. En particular, según declaró a Ria Novosti una fuente informada, las incursiones en grupo de este tipo de drones se utilizan para destruir los sistemas de defensa antiaérea de Ucrania. Las tropas rusas utilizan ampliamente drones de diversas clases en la zona de la operación militar especial. Como señaló el jefe del Ministerio de Defensa, Sergei Shoigu, en la Junta Ampliada del Ministerio de Defensa, la industria rusa ha aumentado la producción de drones casi 17 veces desde el inicio de la operación militar especial. Se han desplegado unidades de aviación no tripulada en la zona de la operación militar especial, se han formado más de 1700 tripulaciones de drones y más de 1500 operadores de FPV. Bienvenidos a Poderío Armadas, aquí encontrarás las últimas noticias, la mejor información de la actualidad mundial, y Top 5 Poderío Armadas, suscríbete, comenta y comparte nuestros vídeos, gracias.